Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu éxito querer La mujer que tenía con otro se lo comía y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y que me traigan más guaros, porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga, por su bendito querer Y que me traigan más guaros, porque hoy si voy a beber Voy a volverme una amiga, por su bendito querer Ya tengo dos motivos, dos razones y un olvido para tomármelos hoy Y usted hombre cantinero hoy va a ser mi compañero Mire no, más como estoy No sé por qué un despecho pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron Para que inventarían eso, queda un nudo en el pescuezo Y dizque se llama amor Y que me traigan más guaros Para que inventarían eso, queda un nudo en el pescuezo Y dizque se llama amor Y que me traigan más guaros, porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga, por su bendito querer Y que me traigan más guaros, porque hoy si voy a beber Voy a volverme una amiga, por su bendito querer Maldita traición, que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla Pero este dolor, me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro, que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo, en este dolor Sirva así un trago, a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Así es que, alzate Maldito licor, que me haces creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo, en este dolor Sirva así un trago, a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No nos quiere olvidar No nos quiere olvidar Cuando te vi atender En ese cafetín Bajaste la cabeza Cuando vi que te dio pena De allí mejor me salí Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias A todo aquel que te brinda Solo copas de licores En aquella esquina Mantienes reunida Entre los malevores Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Turrarte más de mí No vas a poder En aquella esquina Mantienes tu unidad Entre los malevores Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Turrarte más de mí No vas a poder No quiero ni ser tu amistad Amigo Tu maldad me hace alejar Me da pena que me vean Entre mujeres del pango Allá no quiero llegar Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias A todo aquel que te brinda Solo copas de licores En aquella esquina Mantienes reunida Entre los malevores Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Turrarte más de mí No vas a poder En aquella esquina Mantienes reunida Entre los malevores Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Turrarte más de mí No vas a poder Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena Que lloraba en cada escena Para inspirar compasión Ya no soy esa inocente Que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postré Así que rogar no intentes Que esta vez es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos no me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Busca con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste Y ahora que regresaste A buscarme Te bajaste En la estación Que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Busca con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaga Tus tres flechas Y a volar Música 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 Tengo una traga que me está consumiendo Tan solo el trago me la puede curar Pero con esta peladez que yo mantengo De un solo sorbo me he podido tomar Hoy mis amigos me aconsejan que la olvide Que no le ruegue y que me busque otra mujer Pero no es fácil olvidar lo que uno quiere Hoy es muy tarde porque ya me enamoré Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Si por ser pobre merezco su desprecio Digan entonces que más puedo esperar Porque no puedo vivir con esta traga Que me atormenta y me atormenta y me hiere sin piedad Hoy mis amigos me aconsejan que la olvide Que no le ruegue y que me busque otra mujer Pero no es fácil olvidar Hoy es muy tarde porque ya me enamoré Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Estoy tragao, pelao y llevao Pero la gente no me quiere entender Que si los hombres lloramos por despecho Siempre lo hacemos por una vil mujer Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Díganmeles de salud Y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Por mis hijos, lo que sea, hijueputa Así es que es, alzate, papá Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Yo soy la reina La que le hace canciones A los que sufren como yo Por un amor Aunque he llorado en miles ocasiones Pues me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Yo soy el reina Yo soy el rey del despecho El que le canta A los que tienen destrozado el corazón Aunque cantarle al amor también me encanta Muchos encuentran el remedio en mi garganta Para olvidar una amarga decepción Somos la reina Somos la reina y el rey Aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sanar a aquellos corazones que se mueren Por un despecho que les deja un desamor Cuando yo sufro por culpa de un amor Busco aliviar mi corazón triste y desecho Y sé que muchos también hacen como yo A la cantina van a calmar su dolor Con unas copas oyendo al rey del despecho Yo también cuando lastiman mi alma buena Y cuando lloro por culpa de un amor Me voy al bar y frente a unas copas llenas Así también como lo hacen ellas Oyendo a la reina calmo mi dolor Somos la reina y el rey aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sanar a aquellos corazones que se mueren Por un despecho que les deja un desamor Dices que te tengo desconfianza Que no creo en tus palabras Tienes toda la razón Pero cómo hacer para creerte Si cuando confío me mientes Dime qué puedo hacer yo Tengo mi razón para juzgarte Nada has podido ocultarme De todo me entero yo Cada vez que sales a la calle Estás buscando la forma de encontrar un nuevo amor Si con una cerveza te desvisten y te besan Cómo confiar en ti cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos vas perdiendo la cabeza Y te vas enredando con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú que piensas que no me doy cuenta Yo no puedo hacer lo que tú haces Aunque soy hombre y me nace Pero no tengo el valor Si sigues así no será tarde Para verte sola y triste Derrotada y sin amor Si con una cerveza te desvisten y te besan Cómo confiar en ti cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos vas perdiendo la cabeza Tú te vas enredando con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú que piensas que no me doy cuenta Pero no me mires así Con todo respeto esta canción no es para todas Es sencillamente la historia de lo que alguien ¡Ja! Le sucedió Te compré ropa y bolsos de diseñador Y unas gafas con diamantes incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas, negras y encrespadas Nariz bonita, respingadita Y pa' broncearte te metiste en una máquina Y ahora resulta Que te crees el más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita puta antes de mí Tú no eres nada Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas Tangas de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta Que te crees el más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita Y ahora resulta Maldita puta antes de mí Tú no eras nada Ah, 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 ah Me fui de barra compa con unos amigos Y me bebí lo del arriendo y el mercado Me volví un ocho allá donde el bombillo es rojo Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado Que no se note la pobreza en esta mesa Me cuentan ellos, le decía yo al cantinero El muy atento solo whisky no servía Y que las viejas no llovían como del cielo Me volvió un don Juan, un palo escobar Ese whisky con pan me hizo sentir ricachón Hablé de millones de finca y avión No faltó el que dijo compita usted que fumó Y me bebí lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté De whisky viejas me gasté todo el dinero Tres días jartando entre mujeres bien buenonas Cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar Que vive arriado con lo poquito que gana Que una bien fría la tienes que goterear En whisky viejas gasté hasta el último peso No me quedó ni pa' naranjas pa' el guayabo Al verme limpio se me descuadró la risa Sin que me vieran callado me fui largando Ya no era don Juan, ni Pablo Escobar A pie pa' la casa muy tarde, mire mi error Me volví a encontrar con mi realidad Qué pena llegarle a mi esposa sin pa' un limón Y me bebí lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté De whisky viejas me gasté todo el dinero No fui al trabajo al otro día Compa y me echaron En guayabado y sin palbus no pude ir Me la rebusco y decotero allá en la plaza Echao del rancho cualquier peso ha de servir Hace tres meses recuerdo llegué a timbrar Pero berraca no quiso abrir mi mujer Por la ventana me lanzó todos los trapos Vete a tu mier melada con pan me mandó a comer Me mandó a volar, no me quiere ver Ni con serenata me ha querido perdonar Qué vaina compay, me tire el hogar Una cana al aire me tiene viviendo mal Y me bebí lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté De whisky viejas me gasté Todo el dinero, todo el dinero Todo el dinero Todo el dinero Te juro tratar de olvidarte Pero ya no puedo amarte Aunque andes diciendo que el malo fui yo El pecado lo llevas errante Y al verte infragante Tan solo buscaba justificación No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuiden Le pido a mi Dios No te guardo rencores Ingrata Tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuiden Le pido a mi Dios No te guardo rencores Ingrata Tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda ¿Quién perdió? Pregunto yo No apreciaste el amor que te daba Por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuiden Solo que te cuiden Le pido a mi Dios No te guardo rencores Ingrata Tampoco maldito Tan solo pregunto ¿Quién fue el que perdió? No vengas a mentir Ni trates de fingir Porque ya descubrí Que no eres sincera Doy gracias a Dios Y aquel que te apartó Sanará mi dolor Pero tu fama queda Hoy te vas Y me dejas con un beso En la mejilla Como Judas hizo un día Cuando iba a traicionar Y tú y yo Que juntos prometimos Que en tormentas Y en desiertos Lucharíamos Por todo hasta el final Y no lo entiendo Si decías Si decías que tu amor Podía con todo Porque hoy me dejas Y decides no luchar por mí ¿Por qué prefieres El oro y los lujos De este mundo? De este mundo Y yo Que te he entregado Hasta lo que no tenía Como un imbécil Te he entregado Mi alma Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste El dinero A ser Feliz Así es que es Alzate Papá Y yo Que te he entregado Hasta lo que no tenía Como un imbécil Te he entregado Mi alma Sin darme cuenta Que eres falsa Sin piedad Por eso vuela Vuela tan alto Que no pueda verte Vuela tan alto Que no pueda alcanzarte Preferiste El dinero A ser Feliz Pero Que no te des cuenta Que yo he volado Más alto Que tú Porque yo te humillaré Tanto como tú Lo hiciste Cuando yo no era nadie Cuando yo no era nadie Como estoy Ya no me desesperas Ya no me da tristeza Ya no me duele Tu adiós Al fin puedo decir Por ti no siento nada Soy libre como el viento Mi herida está cerrada Ya no me duele Lleva en mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con mi corazón Basta con mi corazón Que si un amor no me duele Que es muy fácil Que es muy fácil mentir Ya estás acostumbrada Ya no me duele Ya no me duele No me duele La vida me enseñó que si un amor nos deja para olvidarnos de ellas basta conmigo ¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian y cuando un beso quiero darte me rechazas Cuando en las noches llego a casa muy cansado quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada y ya no me amas el amor que había se ha ido Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo y sin amor mi corazón está solito Y hasta he pensado en conseguirme un nuevo amor Que me ame un poco y con cariño me dé alivio Pero el respeto que hay en mi alma para Dios Me hace que espere con paciencia por mis hijos Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas el amor que había se ha ido Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Maldita traición que me haces beber esta copa De odio, de sangre y rencor No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Qué feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No lo quiere olvidar Ya te han contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual A tantos recuerdos no puedo escapar Pero fallé y no vas a perdonar Quise alejarme, intentar olvidarte Estando lejos no pensar en ti ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal giño todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quise alejarme, intentar olvidarte Y estando lejos no pensar en ti ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal giño todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quiero que sepas que este hombre Por siempre Aunque nunca me perdones Te amará Déjame solo Que solo yo sabré Cómo vivir sin ti Aunque te adoro Sé bien que por ti Te amable Que nada valgo para ti